Por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí Llevar por mi vida, por mí, sobre mi campo Tu gracia de Salvador Ya que por tu amor, oh Dios Ya que por tu amor, oh Dios Es la voz grabada por mí Ya que por tu amor, oh Dios Con tu amor, tu arraso, tu alrededor Y no es el sueño Y en su trono estás Por tu amor, oh Dios Por tu amor, oh Dios Maldísimo Señor 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 Tú eres tú, Señor, eres tú, Señor Eres tú, eres tú, Señor Tú eres tú, Señor Oh, maravilloso, Señor Tú eres tú, Señor El rey de tu vida es tu vida por mí, yo vivo Eres tú, Señor, eres tú, Señor Tú eres tú, Señor, eres tú, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!